Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Lee. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? De camino a casa nuevamente, de camino a casa, por la bendición de Dios. Ok, excelente, gracias por reportarse. Ahí pueden escribir presente en el chat de Zoom. Muchas gracias, Glenn. Bienvenida. Lady, ¿qué tal? Lady Yamilet, muy buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Pues bien, acá gracias a Dios conectados. Ok, con energía, ¿verdad? Con energía. Ok, excelente. Bueno, un gusto, bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Saludos, José Bautista, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches y compañeras que ya se encuentran por acá. Un gusto saludarle, bienvenido. Gracias, gracias. A la orden. Ok, no se les olvide de colocar presente en el chat como parte del protocolo inicial. Este es el día martes 29. Justamente vamos a lograr cubrir en el mes de agosto la semana 1. 28, 29, 30 y 31. Así que les comento que, gracias a Dios, pues hoy sí vamos a poder hacer el uso del Jamboard para poder tener ahí lo que son los apuntes. Yo posteriormente les voy a compartir ahí lo que es la... las imágenes, lo que es la presentación para este día. Y pues cada quien también va tomando sus apuntes personalizados. Así que ahí pues estamos para servirles. Yo ya tengo lista la pizarra digital. En breves minutos vamos a dar inicio. Así que gracias, pónganse cómodos. Y, por supuesto, a disfrutar la clase del día de hoy. Vamos a seguir con la asistencia. Tenemos ahorita tres participantes. Usted, Leidy y Clenda. Sabemos que a veces unos minutos antes, pues algunos... tienden a también estar ahí como curaditos, ¿verdad? Les vamos a dar un chastecito. Ya se conecta Víctor, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, aquí. A manejar, por eso me tardé ahorita en hablar. No, tranquilo, tranquilo. Estamos ahí al pendiente. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Ok, en la medida que sea posible. Así que algunos van de camino. No se les va a escapar. Antes de cerrar la sesión, yo lo voy a volver a recordar. Colocar presente en el chat. Porque a mí me queda un... Un blog de notas. Yo lo descargo y luego, pues, hacemos el conteo total de lo que es la asistencia. Aprovechando mientras se van conectando, yo también les voy a mandar, voy a tratar de hacer como una buena captura en la compu. Y les voy a mandar el temario, por lo menos para la semana uno, quienes están ahí, pues, a la expectativa. Son cuatro temas. El primero, definir qué es el inbound marketing. Luego vemos la metodología inbound. Luego vemos el customer journey. Aquí dice en español, recorrido del comprador. Y por último, vamos a establecer las bases de una planificación de estrategia de contenido a largo plazo. Que eso les va a ayudar muchísimo para efectos de que a veces hay un estrés. Porque uno dice, ¿y qué publico? ¿De qué voy a hablar? Entonces, muchas veces siento yo de que nos complicamos por quizás a veces falta de que alguien nos oriente. Entonces, eso sería para la semana uno. Y voy a hacer énfasis que la planificación a largo plazo es parecido a la que hacen las industrias internacionales. Por ejemplo, solo lo pongo como un comercial. Hay marcas japonesas que hacen hace tiempo planes hasta 50 años. Porque sí es súper largo plazo. Pero bastaría con que alguien se acostumbre a decir, ok, voy a ver por lo menos en el corto plazo, ¿verdad? De un mes a un año. Quienes estrategas validan hasta dos años el corto plazo. Pero ya hablando a largo plazo, por lo menos deberíamos de tener un esquema máximo cinco años o hasta diez años. Pero va a depender del sector que ustedes estén. Yo les voy a dar unas luces ahora en la pizarra para que ustedes vean en qué sector están. Y obviamente depende del sector que estén. Es bonito poder tener un panorama a dónde va a ir mi largo plazo. De hecho, a veces uno como que se queda tan bien. Eso me pasa mucho con los estudiantes. Yo les digo, ¿cuáles son sus planes? A corto, mediano y largo plazo. A veces no sabemos como los rangos de tiempo para poder ubicarnos en cada uno. Así que en síntesis, mis queridas y queridos participantes. Cuando hablemos del corto, podemos ir meses o un año máximo dos. Mediano plazo, dos años, cinco años. Y largo plazo, cinco años, diez. Puede llegar hasta veinte años, pero va a depender de los planes estratégicos de la empresa. Eso más o menos para que ustedes tengan idea de cómo muchas compañías manejan ciertas estrategias. Algunas marcas que son centenarias que han venido con su filosofía, obviamente adaptándose a los cambios y han venido ellos superando a veces las expectativas o cómo se reinventan ante las crisis. Por ahí iríamos más o menos al tema de planificar a largo plazo. Repito, tema día de ayer, pues el inbound, poner en contexto qué es. Luego vemos día dos, que es hoy la metodología. El tres, recorrido del comprador. Y por último, para esta semana, una estrategia a largo. Así que ahí estaríamos un poco visualizando de qué vamos esta semana para que ustedes, si tienen expectativas, se vayan también acoplando a algo que ustedes me puedan ir dando de insumo de la realidad que ustedes viven. Vamos a seguir con la asistencia. Melissa Merino, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Melissa. Bienvenida. Ok, saludos a Susana. Buenas noches. Por favor, marcar presente. Bienvenida, Susana. A la orden. Un gusto. Gracias, igualmente. Para servirle. Fátima Díaz, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. William Fuentes, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, igual. A la orden. Buenas noches a todos. Bienvenida, Rosita Vialta. Un placer. Gracias. A la orden. A la orden. Brenda Esmeralda, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. Gracias, Vile. Tania González, buenas noches. ¿Debemos colocar presente siempre en el chat, perdón? Sí, 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 sí. No se les olvide de colocar presente. Les agradezco mucho. A quienes ya saludé, pues, colocar presente ahí en el chat. Muchas gracias. Tania González. Este, Lick, más que todo, una, una, darle a conocer lo que me está pasando ahorita. Yo estoy en el seguro, pero solo voy a estar de oyente. Ah, muy bien. Gracias por notificar. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Ok. Kenia Portillo, buenas noches. No se les olvide de poner presente. Saludos, Kenia. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. A la orden. Tenemos también a Carmen Rivera. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. A la orden. Bienvenida. Ok. Dublas Armando. No se les olvide de activar, pues, las camaritas. Les agradezco mucho. Si tienen, salvo un problema de que van de camino, por favor, pues, reportarse. Y yo estoy al pendiente. Muy, muy amable. Eh, Dublas Armando. Buenas noches. Ok, vamos a esperar a Dublas. Paulette, ¿qué tal? Buenas noches, Lee. Un gusto saludarle. Bienvenida. Igualmente, gracias. A la orden. Seguimos acá, la asistencia. Griselda Ramírez, ¿qué tal? Presente. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Naomi. Buenas noches. Bienvenida, un placer saludarle. Gracias, Luis. Ok, solo preguntarle, aprovechando, Naomi, a veces hay algunos apellidos extranjeros o de, que uno tiene dudas. Es, es Salala, 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 ¿cómo sería la pronunciación? Naomi. Ah, sería Salala. Salala, ok. Le damos a la segunda sílaba, el acento. Salala. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, eh, pues estaba revisando acá, eh, ya tenemos varios participantes. Habemos, habemos 20 con, con mi persona, pues serían 19 de ustedes. Eh, si a alguien no lo he mencionado, porque no, no he proyectado pantalla completa. Si a alguien no lo he mencionado, pues me dice, hola, buenas noches. Ok, vamos a esperar. Y está también a Vanessa Noemi. Hola, Vanessa, buenas noches. Ok, si alguien tiene problemas que va de camino, me escribe en el chat, eh, yo voy a verificar acá, porque puede ser que vaya de camino y, y, ok. Eh, si obviamente va manejando, pues no va a poder activar ahí el, 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 el micro, así que es, eh, después se reportan. Eh, si alguien no me contesta, puede ser que ahorita no pueda. Pero sí le suplico que, en cuanto sea posible, reportarse presente, si no va a poder activar la cámara, que es lo más importante, porque son luego supervisadas las sesiones por Insafor. Y también micrófono, porque a veces hay quienes están en un lugar, que si yo le doy pase para poder hablar, puede ser que esté en un lugar que no pueda. Ahí me lo pueden escribir al chat. Eh, gracias a quienes ya están colocando algunas situaciones, como por ejemplo, Naomi. Eh, espero que se mejore ahorita la señal. Y Sarai, eh, también ya se reportó por ahí. No sé si puede saludar al micro. Yo le agradezco mucho. Y Douglas también tiene problemas con el audio. Vamos a esperar ahí, dejar a dejo. Y para ya iniciar, porque ya nos pasamos un minuto, Carmen, Elena, el grupo es bastante grande, son treinta y un participantes. Sé que no todos se conectan, eh, inicialmente, pero ahí les agradezco la existencia. Nos despedimos ahí con Carmen, Elena, si puede saludarnos, y vamos a iniciar la clase. Hola, buenas noches. Un gusto. Gracias. Para servirle, bienvenida. A la hora. Bueno, nos quedamos aquí con la asistencia posterior, quizás unos veinte antes, vamos a volver a hacer el repaso de la asistencia. Y yo voy a proceder a presentar, sin más preámbulos. Este día vemos la metodología. No tengan pena de interrumpirme si alguien, pues, me dice, hey, yo tengo esta duda existencial. Pero como un mercadólogo, ¿ok? Voy a proyectar. Ahí le voy a pedir a Carmen, Elena, que me confirme si se ve. Se tarda unos cinco segundos, más o menos. Y ahí me indica. Sí, ahorita sí. Ok, listo. Vamos al grano. Fíjense, queridos jóvenes, porque vemos bastantes jóvenes acá, tanto el marketing, ya vi un poquito los perfiles, tenemos asistentes administrativos, tenemos industriales, tenemos de educación, la docencia. Es bastante complejo, pero, sin embargo, vamos a tratar, yo siempre tengo una dinámica, que cada día voy por lo menos con tres participantes, por orden de llegada del chat, yo voy haciendo una dinámica y les voy dando soluciones de acuerdo al tema. Vamos dando soluciones diarias, porque no puedo estar, imagínense somos treinta y uno, no voy a poder estar con todos interactuando. Pero creo que son dieciséis sesiones, podemos ir ahí conociéndonos y aprendiendo un poquito de cada uno. Así que voy a abrir el chat y les voy a comentar. Este día vamos a iniciar con una imagen, que es una imagen bastante conocida. Así que vamos a ver quién es el primero que comentó las seis, las preguntas. Preguntas, vamos a ver qué me dice acá el chat. Vamos a iniciar, si no está, por orden de llegada, pues sería el siguiente participante. Vamos a ver si está Víctor Ramos, me dice sí, y con él vamos a iniciar. Ok, vamos Víctor. ¿Cuál es esa imagen famosa? Que por cierto hay un contexto, como que hubo algo que le dio fama a ese personaje. Así que, ¿qué vemos en la imagen, Víctor? Creería yo que se llama la punta del iceberg. Exactamente. Así que todos y todas atentos, porque todos tenemos un iceberg, en especial quienes están en empresas bastante grandes, cuando digo grandes, una cartera de productos y servicios grandísima, o incluso tiene muchas sucursales. Entonces, pues así sea la empresa de ustedes, así va a ser el iceberg, va a ser un iceberg chiquito, y algunos pues va a ser grandote, donde va a haber una profundidad hacia el mar, estamos hablando hacia adentro del mar, bastante importante. Me llamó la atención, pues que tiene un propósito. Víctor, en su ruro, él quiere elevar las ventas. Creo que todos queremos elevar las ventas. Me llama la atención también que él quiere una agenda de clientes frecuentes. Esas son las expectativas que tiene Víctor. Dar a conocer mi servicio es personalizado y de gran calidad. Gerente de ventas, pues tiene 29 años y es técnico de ingeniería electrónica industrial. Me gustaría saber, Víctor, cuál es el rubro que se encuentra usted para poder empezar a ver el iceberg de la sesión de obra, la metodología inbound. ¿Cuál es el rubro que se encuentra usted para poder empezar a ver el iceberg de la sesión de obra? Dice que estoy en una empresa, ¿verdad? Trabajo como empleata y está el emprendimiento de mi esposa, que es por lo que yo estoy estudiando. Ok. El rubro de ella es de belleza. Ok, ok. Excelente. Pero perdone que hubo unos segunditos que se me cortó ahí el audio. Yo no le escuché bien, perdóneme, sobre el primer rubro. ¿Cuál sería? Me dijo, perdone. Ah, el rubro de ella es de belleza. No. ¿Dónde usted trabaja? Ajá. El de mantenimiento. La maquinaria. Pero, o sea, yo estoy estudiando para el mantenimiento de ella. Ok. Excelente. Está bien. Muy bien. Vamos por partes. Fíjense bien. Resulta, mi querido Víctor y todos en general, vamos a ir participando. Yo les traigo este iceberg porque fíjense que a veces cuando uno empieza en el mundo corporativo, empresarial, etcétera, de repente vemos este océano, esta parte profunda, a veces nos da miedo. Creo que a muchos nos da miedo el mar o no. En especial ya a grandes profundidades. Creo que a cualquiera nos da miedo. Voy a adelantar acá y luego voy a retroceder porque les voy a dar un ejercicio para que cada uno empiece a ubicarse en qué océano, cómo está su empresa. Voy a adelantar acá. Víctor, me dice si está legible ahí la ilusión del iceberg. Sí, esto es la pregunta que ahorita te voy manejando. Va, está bien. Si gusta, vamos a hacer algo. Si gusta, también por seguridad. Yo soy delegado CISO en una institución. Soy de la mano derecha y de la dirección general. Si gusta, para efectos, vaya escuchando. Voy a tratar de no interrumpirle mucho para efectos de su seguridad. Ok, escuchemos entonces. Fíjense bien, mis queridos participantes. Ahí tenemos riesgo, cambio, crítica, coraje, rechazo, disciplina, noches largas, persistencia, trabajo duro. ¿Verdad? Creo que la mayoría me dirían, yo pudiera agregarle más. Cada quien pudiera agregarle más. Entonces, creo que todos le echamos ganas en esa parte de abajo. Trabajo duro, riesgo, cambio, crítica. Todo eso lo vamos a tener. Es decir, a veces solo vemos la foto. A veces uno dice, hey, pero yo me estoy dando duro. Acá como mercadólogo. Y a veces la gente solo ve el éxito. Incluso los que dirigen la estrategia muchas veces quedan como trapambalinas, ¿verdad? Solo la gente solo ve, ni siquiera sabe quiénes son los community managers. No saben quiénes están atrás de una pantalla, quiénes están creando contenido. A veces solo de repente sale, pues, los que tengan que salir en la foto. No, pero así es. Entonces, voy a retroceder acá y les voy a dar un truco para que contextualicemos dónde nos vamos a ubicar. Voy a retroceder y voy a empezar a enseñarles algo bien importante. Fíjense bien, nosotros en la vida empresarial podemos tener lo que son tres escenarios. Y yo se los voy a colocar acá con tres letras. Cada quien, espero que se logre ver para que mezclemos el azul. Ahí tenemos el amarillo. Fíjense bien, mis queridas y queridos participantes. En la letra A, esto viene de Norteamérica. En la letra A vamos a tener lo que es la administración. ¿Qué significa eso? Toda la administración pública va a ser un escenario para aquellos que atienden departamentos, ya sea alcaldías, atienden gobiernos, de cualquier dependencia. Usted va a estar en la letra A, ¿ok? Y van a haber técnicas de marketing para el sector gobierno. Administración. En Estados Unidos así se maneja. Luego, vamos a marcar el siguiente escenario, sería el B, ¿ok? Que sería business, la empresa privada, ¿ok? También puede aplicar, pues, de todo tamaño, de pequeña, mediana, grande. Ahí tenemos incluso hasta corporaciones. Pueden haber multinacionales. Alguien en el camino me va a decir, Lick, yo trabajo en una multinacional. Entonces, estamos hablando ya de business bastante grande. Y, por último, tenemos lo que es el C. Aquí tenemos el Customer o Consumer o Client. Es decir, las tres C simbolizan el consumidor, cliente o usuario, ¿verdad? Ahí, dependiendo dónde ustedes estén ubicados, nosotros vamos a tener ese panorama. Y de ahí, pues, van a salir bastantes combinaciones, que por lo menos las más famosas, ya algunos de ustedes, ya las manejan, que sería el B2B y el B2C. Hay nueve combinaciones, pero yo por cuestiones de tiempo no las voy a dar ahora. Pero quiero que nos ubiquemos que así pueden haber combinaciones también. También, E, A2A, puede haber A2B, ¿ok? ¿Eso qué significa? Siempre la primera letra de la izquierda significa quién tiene el protagonismo. Entonces, si yo estoy en business y estoy business to business, son dos empresas haciendo negocio. Si estoy business, yo soy el negocio, estoy atendiendo a los clientes. Customer, client, puede ser el que nosotros podamos tener, o consumer, en la letra C. Y la A es para aquellos que se dedican directamente, gobierno con gobierno, va a ser A2A, ¿ok? Porque ya me ha tocado, y por eso lo explico, porque como el público es amplio, y yo como consultor, pues, tengo que ubicarme en el rubro de cada uno de ustedes. Ya me ha tocado atender gente de alcaldía, en el cual, pues, ahí son A2A, y en algunos casos son A2B, porque la alcaldía tiene que atender a empresas, y A2C para la alcaldía son los usuarios, porque son los ciudadanos que pagan impuestos, los ciudadanos que tienen quejas, etc. Por eso me gusta hacer este esquema. Y puede hacer un esquema tercero que muchos clientes de repente se convierten también en microemprendedores, o emprendedores, que también es válido. Ellos se van a convertir, lo voy a poner con amarillo, en un C2B, un C2C. ¿Ok? Disculpen ahí la manchazón. Pero más o menos, les cuento esto porque a veces uno quiere generar estrategias de marketing para un rubro, pero no sabemos dónde estamos ubicados. Y estas letras nos ayudan a nosotros para que el iceberg vaya saliendo toda esa maraña de escenarios. Nosotros podemos ubicarnos en A, Administration, todo lo que tenga que ver con gobierno. B, todo lo que tenga que ver con empresa privada. Y C, todo tipo de clientes. Pero que en algún momento ellos se pueden volver dos clientes emprendedores. Es decir, ellos pueden ofrecer productos y servicios a pequeña escala. No sé si algún comentario ahorita para poder continuar con ya la parte del inbound. ¿Cómo podemos conquistar en cada escenario? Porque a veces yo he tenido, por ejemplo, consultorías para business que quieren venderle al gobierno y a veces quieren trabajar con licitaciones, pues requiere una cierta información. Es decir, a veces solo vemos arriba la compra, ¿verdad? Y la compra y venta. Es decir, yo te vendo y tú me compras. Solo vemos el iceberg, pero no vamos abajo. Que requiere un esfuerzo, requiere una disciplina, un sacrificio. El poder llegar a cada uno de los tres escenarios. Quisiera algún comentario. Si alguien alguna vez le habían explicado de esta manera, ¿cómo están los peces en el océano? ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la B? ¿Y dónde está la C? No sé si Tania, que sería la segunda participante que me contestó en el chat. No sé si Tania, España creo que va de camino. O hay dos Tania, porque yo estaba viendo que algunos son como Toscayos. Hay dos prendas, creo. Me informa, por favor. Si no, pasaríamos con alguien acá de los que tengo aquí directo. No sé, José Bautista, si quisiera compartir algo de lo primero que estamos iniciando. Todo claro, Lick. No me lo habían explicado de esta manera. Creo que es bastante simple y muy receptivo al aprendizaje que usted nos está proporcionando. De B2B, B2C, que solo lo había escuchado nada más, pero sinceramente no me puse a investigar. Pero con la explicación que usted acaba de dar, me quedó muy claro. Ok, muchas gracias. Y de hecho, de hecho, pues de esto también nos va a ayudar cuando hacemos alianzas estratégicas, cuando queremos hacer buen contenido, contenido a largo plazo. Ya nosotros al saber en qué escenario estamos, pues prácticamente eso nos va a ayudar. Y de hecho, también como un valor agregado, es importante cuando nosotros hablamos de venta, que sepamos más o menos cuántos son las proyecciones que tiene cada ruro. Es decir, si no mal recuerdo, imagínese usted va a tener la gran empresa, estamos con business, un grande va a estar ya 7 millones de dólares anuales para el máximo. Entonces ya voy a tener una idea a nivel económico. La gran empresa, de 7 millones para abajo, creo que andaríamos, si no mal recuerdo, ya entre, ¿qué? 1.600.000, más o menos a 7 millones la mediana. Y para abajo estaría la pequeña. Estaríamos hablando, pues, de las ligas que ustedes pueden, eso les va a ayudar a nivel macro. Alguien me va a decir, si es emprendedor, usted se va a enfocar a ventas desde 450 dólares hasta, póngale un estimado de, estamos hablando de como unos 5.700 anuales, serían los emprendimientos. Y de ahí para arriba serían los micros. Pero eso, en el transcurso, yo les voy a mandar una tabla para que ustedes vean, cuando me dicen, yo quiero incrementar ventas, primero tiene que saber a quién le va a vender y cuántos son los rangos de ventas que tiene para que usted sepa decir, ok, le voy a un pez gordo, 7 millones para arriba. Ok, yo ya me hago una idea. Entonces ahí tengo que ir empoderado. O incluso mi publicidad, ahí sabemos que business to business tiene que ser poderosa, ¿verdad? Si ya estoy, pues, mediana, estamos hablando de 7 millones de dólares para abajo, ya, pues, es otro concepto, ya por lo menos podemos tener una idea de qué contenido es el que vamos a generar. Pero como repito, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Ya tenemos los tres escenarios del iceberg. Ahora voy a proceder, presentar acá, ahora entonces, yo ya sé de qué rubro es, si es administración, negocio, consumidor, ahora voy a proceder a empezar a hacer un mapa de empatía que nos va a servir para ser un buyer personal. Fíjense bien, a veces para vender, si nosotros aprendemos, de hecho, yo enseño también la neurociencia aplicada al marketing, si nosotros logramos ver estos cuatro cuadrantes y la T, que es para lo que son contables, normalmente saben que, pues, la famosa T, aquí no, ¿verdad? Vamos a hablar de esfuerzos y resultados. Esto lo estoy haciendo como una antesala para que el contenido, si primero vemos cómo es el pez, así va a ser la carnada, ¿ok? Luego decimos, ¿qué piensa y qué siente? No sé si me ayuda José con la lectura donde dice, ¿qué piensa y se siente? Si no está muy pequeño, si no yo le doy un zoom acá, me confirma, por favor. Sí, o díjeme así, dele, 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 usted, ya los lentes necesito. Me avisa. Ok. Dice, ¿qué piensa y siente? Lo que realmente le importa sus principales preocupaciones, aspiraciones e inquietudes. Ok. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer la T, verdad, que está abajo. Siempre piense el esfuerzo y los resultados. A veces uno dice, yo me esfuerzo por hacer la mejor publicidad, utilizar los mejores recursos, pero dejo de lado quién va a ver esa publicación. Ok. Entonces, para el inbound, vamos a decir, ¿qué puede pensar esta persona? Imagínense si es un CEO tan alto nivel, tiene muchas preocupaciones, su tiempo va a ser corto, tenemos que ir con, ya con información bastante fuerte. Entonces, ¿qué le preocupa? Entonces, ahí yo me voy a forzar pensando en el buyer persona, si es un alto nivel. Entonces, yo digo, ¿a quién le quiero llegar? ¿A un CEO? ¿Le quiero llegar al contable? ¿Le quiero llegar a quien toma decisiones? Y así depende la escala de la empresa o el rubro que esté. Así, pues, nosotros podemos imaginar a quién va a ir dirigido. Y, por cierto, si ustedes lo vieron, no sé quién les dio el curso de marketing digital, nosotros vemos los grupos de anuncios. A veces no podemos irnos solo con un solo anuncio y que ese nos va a dar todo el resultado de la venta. Es decir, a veces, si la empresa es grande, tenemos que hacer segmentos de anuncios en las campañas donde diga a quién va dirigido. Si es mujer, si es hombre, es ejecutivo, es agricultor, es del sector comercio, es de ocio. Entonces, si nosotros empezamos a visualizar así, en ese mapa de empatía, ¿qué está pensando de esa persona que va a ver la publicidad? ¿Qué es lo que va a conectar conmigo? De hecho, tengo una prueba en vivo, no voy a utilizar música porque me pueden bloquear el video, pero voy a hacer una prueba para que ustedes este esquema lo ubiquemos con un ejemplo práctico. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Y si nosotros aprendemos a detectar los puntos de dolor, los miedos de la otra parte, obviamente los resultados, ya vamos a enfocar los beneficios para que esos puntos de dolor y esos miedos, nosotros seamos el superhéroe y esta persona minimice sus miedos. Y uno va a decir, pues ni que tiene que ver si yo compro porque quiero comprar, pero normalmente tenemos miedo. Imagínense, un CEO va a hacer una compra de 300 mil dólares, ¿cuáles son los miedos que pueda existir? Me explico. Si usted imagina se atiende a gran empresa y son ventas, no sé si aquí hay vendedores que son pues vendedores de cuentas claves, puede hacer de que a veces se escapen detalles para poder vender a gran escala y uno dice cuáles son sus puntos de dolor, ¿ok? ¿Cuáles son sus miedos? Todos tenemos miedo y es mentira que digamos que porque alguien tenga 10 años en un rubro de experiencia en compras y yo tenga 10 años o 20 de experiencia en venta, ambos tenemos miedo, ambos tenemos puntos de dolor. Voy a hacer una prueba acá pidiendo la colaboración de todas y todos. Voy a hacer una prueba con Outbound Marketing. Voy a utilizar Outbound Marketing y luego nos vamos a pasar a Inbound. Fíjense bien, a quienes veo así un poquito como posibles voluntarios. Tengo a Rosa, José, Rosa Vialda, José Leidy, Carmen Elena y creería yo que como son los que están activados en la cámara estoy conectando con ustedes. Voy a hacer una prueba. Voy a empezar a cantar dos canciones o tres y lo voy a hacer con Outbound Marketing basado en mi gusto. Voy a empezar. Voy a empezar con una canción. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras las que tienen valor. Por ahí nos quedamos porque me van a me van a bloquear. Pregunto así de verdad entre las chicas y los chicos quién conectó con esa canción y si le gusta el artista me puede decir Rosita Vialda. vamos a ver ¿de quién es esa canción? Ahí sí me ponchó porque sí tengo una mala memoria pero mi cerebrito empezó a cantarla a la par suya y cuando dejó de cantar mi cerebro siguió cantándola. Ah, ok. Es demasiado comercial pero sí. Aunque ya casi no se oye. Aunque ya casi no se oye. ¿Sí o no? Ok. Vaya, Rosita sí la identificó. Carmen me dio un like por ahí y algunos pues están ahí son libres de participar. Carmen creo que sí lo ubicó no sé si ubica porque algunos ya van quedando para que vean que estoy un poquito mayor pero ya voy a cantar más jóvenes. Carmen lo logro identificar. Sí, pero me pasó igual o sea no sé quién es el artista pero igual se comenzó cómo ubicarla y sí igual iba a cantar ok y José creo que sí muchas gracias Carmen José Sí sobre todo en algunos TikTok que han salido entonces creo que ahí se tiene la referencia Camilo Sexto y la canción se llama ¿Quieres ser mi amante? Exactamente excelente muchas gracias bueno leemos un aplauso bravo ok ahí estábamos con un poquito de veo aplausos de Carmen de Susana y de Lady muy bien ahora voy a hacer una prueba más con Inbound Marketing y luego nos vamos a ir a Inbound Marketing con un ejemplo de la vida cotidiana gracias Tania también y Genia vamos a ver es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste y estoy bien el mismo restaurante pero ellas sí le dan risa a mis chistes y estoy bien la corto porque me van a bloquear ahora veamos cuánto conectaron más vamos a ver todavía estoy con técnicas open marketing es decir yo le tiro al azar diseñé mi campaña canté mi canción y tengo resultados pero ya van a ver cómo conectamos el Inbound comentarios esta canción vamos a ver la primera Camilo Sexto quiere ser mi amante y obviamente quizás es como antes de los 80 creo esa canción más o menos 78 79 pero todavía suena ahora qué pasó con este personaje que acaba de cantar alguna voluntaria voluntaria de quién estoy cantando ahorita Carmen yo veo que ya está activando el micrófono es de lazo ok ¿cómo se llama la canción? ojos marrones excelente bueno está más reciente una prueba más con open marketing porque ya nos emocionamos vamos a ver eres todo lo que anhelo eres el regalo que abajo del cielo quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado ya se las dedicaron quizás su esposo su novio para el aniversario vamos a ver con esta cerramos por ahí vi caritas de sorpresa quizás alguien pues se mutinó ahí con con esa canción ¿cómo se llama y quién es el cantante o el grupo? ajá algunos están poniendo el chazán para poder detectarla ¿qué le parece Susi? Susi, Susana Abigail Carmen también después puede hola adelante realmente no sé cómo se llama la canción y quién la canta pero sí la he escuchado por ejemplo en la coaster cuando ve sí la he escuchado ok gracias gracias por el aplauso Lady muy amable creo que Carmen tiene la respuesta pero sí la he escuchado vamos a ver Carmen se llama la mejor de todas excelente regalémosle un aplauso Carmencita bravo y de quién es vamos a ver es de banda no recuerdo el nombre no el nombre de la banda si no la recuerdo pero sí sé que es la mejor de todas pero el nombre de la banda sí se la debo ¿quién quiere ganarse una estadía? en un hotel de playa vamos a ver por el nombre del grupo de casualidad será banda el recuerdo exacto muy bien va fíjense bien ahorita acabas acabo de hacer marketing es decir yo diseñé mi mensaje dije yo voy a ir adivinando con la publicidad de que estoy haciendo es decir la música como un DJ de la radio o alguien que está amenizando un evento pero usted va a decir y este link se volvió loco nos está cantando aquí nos está insistiendo en el caraboc en pleno martes no quiero que veamos un ejemplo práctico como pasamos del es decir flyer radio televisión publicamos yo publiqué estas canciones es decir las canté y ahora vamos a pasar al imbong fíjense bien como es de práctico pregunto yo a quien le gusta la canción el color de tus ojos de banda MS estamos volteando los papeles estoy preguntando el color de tus ojos y así yo voy sondeando pero estoy preguntando muy bien Carmen el color de tus ojos banda MS muy bien ahora digo yo a quien le gusta la canción por ejemplo esta es un poco digamos ochentera o quizás antes de los ochenta en inglés Billy Joel la canción Honesty aquellos que les gustan las buenas épocas en inglés no verdad muy bien vamos haciendo sondeo otra Yesterday de los Beatles muy bien Naomi excelente ok ahora vamos a ver a quien le gusta el problema de Ricardo Rajona eso recita Lady Carmen Víctor excelente muy bien vamos a ver a quien le gusta nos vamos a ir con como quien pierde una estrella Alejandro Fernández vamos a ver te quiero lo digo como un lamento muy bien excelente Carmen y también Lady le gusta bueno pudiéramos amanecer acá mencionando artistas cuál es la diferencia entre un marketing muchas gracias por los likes Sarai muchas gracias Lady Carmen y Naomi pues resulta de que el inbound empezamos como a testear es decir yo estoy con incertidumbre con miedo de mencionar a un artista porque no sé si le va a gustar a la audiencia pero voy probando pero yo pregunto es decir lanzamos la pregunta yo tengo miedo de que a alguien no le guste el artista que yo quiero mencionar porque ese es el que yo puedo cantar estoy haciendo el escenario de un artista ok entonces vamos viendo de que en el low bone a pesar de que si tuvimos like tuvimos resultados pero prácticamente puede ser de que la conexión fue positiva pero con el inbound empezamos a preguntar al público yo tengo incertidumbre pero pregunto no sé si ustedes han fijado la mayoría de creadores de contenido que tienen las grandes audiencias hacen este ejercicio inbound es decir hey mis queridos internautas o como le digan verdad dice cuál sería el tema para la siguiente semana y la gente empieza a decir ok o la gente anda preguntando por algo que pasa algún problema que necesita una solución entonces la gente empieza a pedir pues quién le resuelva y pues obviamente salimos nosotros como superhéroes a solventar lo que es pues esa pregunta pero basándonos en qué piensa nuestro buyer persona que siente en su entorno en sus amigos que ve ok en el mercado cuando hablamos del mercado es lo que está alrededor en el mercado acuérdense que ayer yo escribía tres letras que no las vimos pero hoy las vamos a ocupar la PCC significa proveedores los clientes y competidor es decir en el mercado van a haber proveedores a veces para la competencia son los mismos proveedores que me atienden a mí en el entorno pues a veces amistades tenemos el entorno profesional etcétera lo que oye que dicen las personas que influyen en sus decisiones y por último cuál es su actitud en el público qué aspecto podemos considerar acerca del comportamiento hacia las demás personas entonces pudiendo diseñar nuestras propuestas de contenido de marketing pensando en eso es decir yo voy a lanzar un anuncio obviamente usted va a decir hey pero yo no le voy a preguntar todo el tiempo al cliente si yo soy el diseñador o yo soy el que decido o la empresa es la que decide pero si ustedes se fijan pues la tendencia es que hay una comunicación bastante positiva en el cual pues la misma gente va demandando el contenido ok entonces eso sería la parte del mapa de empatía para que nosotros aprendamos a definir nuestros prospectos mientras más puedo yo darle como forma a cada prospecto en los tres escenarios que ya les mencioné les voy a marcar aquí en la pizarrita digital una técnica para que nosotros aprendamos lo voy a partir así en cuatro ok tenemos aquí cuatro cuadrados uno dos tres cuatro más o menos se logra ver qué vamos a hacer entonces mis queridos participantes vamos a ubicar nosotros voy a ponerlo con rojo una letra G cuando nosotros pensemos en contenido es geográficamente hacia qué público va dirigido yo veo que acá tengo personas de Santa Ana de San Miguel tengo de San Pedro Perulopan creo que lo mencioné tenemos de Ayutuxtepeque por ahí yo conocí la Santísima Trinidad creo que se llama la zona donde anduve por ahí han dado por mexicanos han dado por ahí por el Constitución la Gloria todo eso ok tengo gente pues de Santana Santana ya tengo tiempo que no le visito mucho conozco quizás más la parte de aquí de por lo menos son zonas de Huachapán bastante entonces la letra G mis queridas chicas y chicos tiene que ver dónde está esa persona qué piensa pero de qué municipio es de qué zona es la geografía la G de geografía luego vamos a ubicar acá la D de dato demográfico muchos expertos en marketing dicen que esas variables que ya no se ocupan pero yo les invito a que reflexionemos toda persona tiene un lugar donde se ubica geográficamente pero también demográficamente esa persona tiene una edad tiene un género ok tiene pues prácticamente como dato demográfico cuánta población hay en ese lugar geográfico entonces cuando a mí me ha tocado por ejemplo hacer un estudio de mercado para una empresa dependiendo del rubro yo digo dónde está geográficamente los datos poblacionales que eso los hallamos en el centro nacional de lo que es la DGSTIC la dirección de estadísticas y censo dirección general de estadísticas y censo ahí podemos mapear cuánto público podemos tener ahora con Facebook es más fácil porque podemos segmentar a través digital de una campaña yo puedo decir geográficamente dónde están los públicos que yo quiero buscar de qué edades necesito luego tenemos la siguiente que sería cuál su L lo voy a poner aquí L S tu lifestyle cuál es su estilo de vida cuál es su posición económica qué gusto se da es decir que ve si está en cierta zona no me van a dejar mentirlo del Gran San Salvador cómo piensa una persona en la Escalón en la San Benito a cómo piensa una persona que está allá que por ejemplo digamos zona un poco más veamos Santa Tecla veamos un poco más a los alrededores o 7 de la Libertad veía gente de Zaragoza acá entonces eso es bien importante mis queridos marketers que lo tomen en cuenta su lifestyle dependiendo de la condición económica su lifestyle va a tener música tipo de vehículo y todo eso influye para las decisiones que pueda tener depende el rubro que estemos y por último viene la letra yo le pongo bien fácil una letra H cuáles son los hábitos hábitos de consumo hábitos profesionales hábitos sociales eso tiene que ver mucho con mapear en esas cuatro esquinas el tipo de público que yo voy a lanzar la publicidad así que no sé mis queridos marqueteros no sé si tengo a Alexander González disponible Carmen Rivera sí está ahí pero no sé si Alex González él está en lo que es San Miguel me gustaría escucharle si no está pues pasaríamos con Carmencita también es de San Miguel y quiere innovar dice con ideas de mercado publicidad más asertiva ella está como doctora dice 26 años y en comunicación de su experiencia así que Carmencita como vemos ahí vemos la persona hacemos el mapa de empatía que piensa que siente que oye que ve pero hacemos esas variables de marketing que se llaman las variables de segmentación así que algún comentario Carmencita hola buenas noches sí adelante bueno referente a lo que se le está diciendo lo estaba asociando bastante con el tema de la radio y es que cuando se le estaba haciendo lo de las canciones como viendo qué público tenía si era más viendo si era como lo antiguo a lo nuevo verdad entonces eso mismo me sucede a veces en la radio cambiamos de segmento o de cambio de género por así decirlo pero antes de se hace como un sondeo qué tipo de público tengo antes de finalizar cierta pauta o antes de finalizar una pauta y iniciar otro bloque hago como un sondeo de preguntas con qué género quiere continuar qué género quiere escuchar hágamelo saber a través de notas de voz mande su mensaje de texto y así vamos incentivando a la gente o si no como incentivarlas así a cantar cántela y suena y así sucesivamente entonces eso de saber qué piensa y qué siente la gente realmente sí funciona porque vas atrayendo al público hacia ti y vas llamando esa atención para poder como conectar y poder tenerlos ahí presentes ok excelente muchas gracias Carmencita gracias y también ya estaba levantando la mano Alexander perdone que para no cortarle ahí la participación a Carmencita no sé si se puede volver a reportar adelante sí solo me gustaría que me retroalimentara que se comunicaba la L y la S disculpe la ¿cuál letra dice? la L y la S ese significa lifestyle es estilo de vida life L y F life lifestyle s-t-y-l-e style estilo de vida lifestyle es decir por el lifestyle pues las personas van a conectar con lo que son nuestro contenido ¿estamos bien ahí Alex? sí muchas gracias ok bueno estoy poniendo las bases porque yo sé que muchos me dijeran Eli vámonos ya comerciales es decir diremos ya las publicaciones les estoy poniendo un poquito el panorama del iceberg es decir porque a veces uno prueba porque normalmente no es que esté mal que yo diga ok voy a hacerme agenda de lunes a domingo o para el mes de hecho ahorita septiembre se supone que ya por lo menos desde hace una semana atrás o antes se recomienda unos 15 días antes que se revise hay quienes hacen el plan anual otros hacen plan para dos periodos ¿verdad? inicio seis meses y luego los otros seis meses hay quienes van trimestral ahí va a depender cada quien cómo se prepara pero es bien importante con esta base nosotros podamos definir a largo plazo ya sea corto, mediano largo plazo a qué público le voy a llegar y algo que también ayuda mucho es ver en el periodo anual los diferentes públicos que vamos a atender de acuerdo a la gestación ok por eso yo les quiero conocer porque por ejemplo quienes están en gastronomía porque no sé si Alex creo que está me ponía ahí que está en gastronomía si no mal interpreto ahí el mensaje usted me colocaba que está en el área de China entonces quienes están en gastronomía va a ser muy diferente por ejemplo si estoy en un restaurante de mariscos va a ser muy diferente a un restaurante que sea de comida rápida va a ser muy diferente a un restaurante que sea de comida de cacheo comida premium ok o alguien que tenga comida internacional entonces nosotros aprendemos a poner las bases mapa de empatía el rubro de la empresa si es ABC y así y así podemos ya nosotros ir teniendo las bases para poder acertar con los públicos y el tipo de campaña que yo voy a utilizar no sé si vamos vamos bien por ahí y comentarios porque así había leído usted quiere poder utilizar herramientas a futuros emprendimientos también y nuevas técnicas comunicaciones 27 años y está en el área de la parte de cocina si nos puede comentar Alex ¿me llaman? ajá está usted en el área de cocina exacto ¿qué rubro es? ¿serían mariscos? sería la empresa donde yo estoy es una empresa hotelera en la zona costera ok sí prácticamente es hotel varios restaurantes ok excelente entonces si usted va a generar cuando uno genera contenido primero pues la zona si es zona costera pues el contenido si el restaurante específicamente tiene que ser el concepto concepto de marisco permíteme tenemos un micrófono abierto ok ok si alguien me revisa ahí no sé si Carlos Javier vaya les comentaba si está en el ruro de comida la comida hay que ver pues la temática del negocio ok y así vamos a definir nosotros el buyer persona y así va a ser el tipo de contenido me voy a adelantar acá una una imagen no sé si alguien tiene dudas con esto G de geografía D de demografía es decir las poblaciones si imagínense si es una geografía hay territorios pequeñitos y a veces las campañas pudieran ser bien enfatizadas es decir a un municipio pequeño hasta donde abarco verdad o si es el casco urbano a veces hay campañas que no es necesario que yo las tire depende del tipo de producto a veces no es necesario que las tire para cubrir todo el municipio a veces solo basta con un kilómetro a la redonda yo puedo abarcar para un tipo de campaña geografía demografía la cantidad de población el lifestyle cuál es su estilo de vida o también podemos ubicar dentro del lifestyle cuál es el perfil de la persona si es un perfil ama de casa si es un profesional sea hombre o mujer puede ser empresario puede ser ahí abarca varios escenarios el lifestyle su estilo de vida pero también abarca su estilo de la parte condición económica o nivel socioeconómico y la H pues de los hábitos como repito hábitos sociales hábitos culturales y hábitos comerciales si no hay preguntas en esta matriz voy a presentar la siguiente para avanzar ok voy con la siguiente voy a bajarle aquí el zoom muy bien aquí viene esto que es bien importante que también nosotros lo manejemos nosotros le llamamos pues el recorrido del comprador que eso lo vamos a presentar también lo que resta la semana uno acuérdense que hay una publicidad que es boca a boca pero hay otra que está por redes tradicionales y que ahora pues nosotros abarcaríamos la publicidad online o e-commerce la etapa son cinco no sé si me ayuda si puede Rosita ayudarme por favor Rosita abierta el texto si se logra leer el recorrido serían los colores rojo naranja y los demás como la flecha ok me puede ir diciendo cada palabra por favor ok conciencia consideración compra retención y recomendación ok excelente muy amable que quiere decir esto chicos que el contenido como repito si alguien no me conoce a menos que les decía ayer ya son clientes que ya me compran ellos ya no tienen que considerar porque ya saben mis precios saben mi ubicación saben mis horarios incluso hasta tienen contactos de nosotros y pues ya ellos hacen compras recurrentes que quiere decir eso que ellos ya están en este nivel que a veces nos descuidamos acá por eso el customer journey va para clientes que ya existen le voy a poner clientes existentes le voy a poner una CE ojo con esto lo que voy a decir la CE clientes existentes muchos acá cuál es el error por estar atrayendo muchos clientes en esta parte de repente se me duermen porque no hay una estrategia para poder retener clientes y cuál es la mejor manera de retener clientes es darle y a veces es gratuito a veces no necesitamos muchas cosas sofisticadas solo que la gente le sonría que la gente le salude que la gente le pregunte si se siente satisfecho yo como le repito quizás donde aprendí muchísimo esta parte fue en mis 10 años de restaurante cuesta fidelizar clientes cuesta retenerlos y que ellos después llegamos al color púrpura que ellos nos recomienden ¿por qué? porque nadie imagínese si no lo retengo obviamente este tampoco si yo no lo mantengo enamorado pues se me va a ir no me va a recomendar entonces ahí se rompe les voy a poner acá en las letras de este contenido que se llama CJ Customer Journey que quiere decir el recorrido del complot entonces ojo si yo voy a atraer desconocidos primero tenemos que generar conciencia que son las primeras dos la conciencia y la consideración entonces como repito mucha gente va a llegar mucha gente se va a asomar y les voy a adelantar el siguiente punto porque si ustedes ya lo manejan pues no les va a costar pero si no lo manejamos este se llama el les voy a poner aquí FM el funnel de marketing ok o sales funnel el embudo de venta aquí va a estar la clave mis queridos participantes voy a tratar de alternar entre las dos porque aquí se les va a despejar la mente en varias cosas primero el recorrido si yo ya tengo clientes existentes tengo que retenerlo porque ellos ya me compran entonces en el recorrido del comprador les voy a explicar cómo funciona el embudo cuando nosotros hacemos campañas empezamos a llevar tráfico ok si usted tiene página web si tiene facebook si tiene instagram si no saben esta parte que dice tofu no es un postre tofu significa top of the funnel significa la parte alta del embudo ahí solo van a llegar personas que andan curioseando o como la venta tradicional los vitrineros personas que se asoma a la vitrina o incluso entra ahí a su góndola entra a su mostrador pregunta incluso raras veces sucede pero pasa que en algunos casos yo he visto que hay personas que con un poquito de pena llegan a negocios de comida y de repente ven el menú y pues se retiran tiene una pregunta Glenda con gusto no solamente a eso que usted está hablando ahorita abonando verdad yo trabajo en el área de zapatería entonces es necesario atraer al cliente en sí ya sea montando una buena exhibición o poniendo como por ejemplo algún volante o algo que diga que es nuevo para llamar y atraer al cliente eso hace que ellos mismos pues por inercia entren aunque sea digan solo a ver vengo y de repente terminen comprando verdad ok excelente muy bien de hecho que bueno que me menciona Glenda está en el área de calzado verdad y sería unisex o específico para chicas porque hay tiendas que solo son para chicas no calzado de dama caballero y niño ah muy bien excelente ojo ahí ahí tendríamos que utilizar técnicas o bon para que el funnel para que el embudo me llegue ese tráfico es decir no solo pase por la tienda sino que algo tiene que haber cada semana o cada día si es posible que la gente por lo menos llegue y segundo que para que esa persona descubra en el caso de las tiendas tradicionales acá el mofo significa middle of the funnel aquí es top se lo voy a poner acá aquí es el middle disculpen que por el lápiz aquí casi no y aquí es el bottom el bottom es arriba en medio y abajo obviamente como lo repito no va a ser fácil esto es un triángulo acá aquí me sale un embudo es decir para atraer la gente me descubre pero pero repito con lo que ya mencioné anteriormente ustedes tienen que aprender a discernir esa persona como repito si le llega a la tienda pues obviamente tengo que ver las características como viste como habla y empezar una generación de contacto para que la persona pues empieza a generar consultas la persona considera la compra y llegamos aquí a la persuasión para que la gente compre es el bofo ahora bien para quienes manejan redes sociales cuál es una de las desventajas que no tenemos matrices donde vamos filtrando a las personas yo que acostumbro hacer esa matriz la pueden hacer de los colores que están ahí hagan una matriz en excel y tengan en rojo todo el tráfico que está llegando porque todavía está considerando repito si ya son personas que ya compran ellos que están haciendo nada más usted lo que tiene que darles es mantenimiento es decir a los que ya tiene convertidos lo que tenemos que hacer es lo mismo del customer journey solo que aquí está para arriba y hacia abajo es lo mismo que esto esta es la línea como de tiempo de los clientes es decir desde que inician la relación primero ellos tienen que generar conciencia quiénes somos qué hacemos qué vendemos y quién es el equipo que atiende ahora qué pasa en los dos escenarios si estamos en digital pues mi contenido es el que genera aparentemente el inicio de la conciencia para que la gente conecte y empiece a interactuar para llegar a lo que es el proceso de cómo no sé si está complicado está un poquito complejo me he dado a entender por ejemplo Glenda que está en el rubro de zapatos vamos bien ahí sí la verdad sí ok excelente alguien que esté en servicios por ejemplo mantenimiento es un servicio entonces la gente para que consideren mi empresa no solo basta que yo ponga un banner digital o haga un video donde diga somos líderes en la industria nosotros reparamos esto o nosotros damos a mantenimiento de esto cómo le llama la atención a digamos a las personas que están viendo mi publicidad eso es lo que hay que hacer bien importante mi contenido por ejemplo que recomiendo a quienes dan servicio contenido sería de más que informativo contenido de educativo por lo menos que le puede ayudar a mis prospectos para que esa conciencia que a la persona me considere lo más rápido posible y ya tome acción para poder iniciar un proceso de de cómo ok Kenia adelante buenas noches con gusto le escuchamos fíjese que bueno por ejemplo el sector donde yo trabajo es servicios ok es de instalaciones de aire acondicionado ok todo lo que es refrigeración ok bueno mi esposo trabaja de lo mismo ok entonces la manera de que hemos ido como que ampliando los servicios que que ofrecemos es digamos como como darle consejos a los clientes de cómo cómo utilizar sus sus digamos la refrigeradora cómo tiene que usarse la lavadora cómo tiene que debe usarse ok a modo de prevención decirle de que le puede hacer mantenimiento acá a cierto tiempo ok lo va a necesitar para que no se le arruine y así se le van dando consejos y ellos nos van considerando y no ellos nos avisan nos dicen mire ya tiene tres meses cree que puede venir ok y es así como vamos ampliando como que los los el trabajito que va saliendo ok y así mismo el cliente queda satisfecho de la misma manera ok muy bien que bueno en ese sentido Kenia ustedes están en un en ruro bastante complejo porque acuérdense de que me imagino que trabajan con puede hacer con varias marcas o con algunas marcas entonces ahí lo que hay que hacer es geográficamente dónde están ubicados en qué municipio porque no tengo la mano aquí el 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 mensaje en Zaragoza la libertad ok excelente ok vaya veamos algo ahí hay que ver tres cosas la P proveedores muchas veces se comete un error que a veces también con los proveedores que trabajamos porque me imagino si ustedes dan mantenimiento tendrán algunos proveedores que les ofrecen repuestos algunas algunas cuestiones integrados etcétera yo sí ese rubro no lo conozco mucho pero le doy como que los insumos entonces habría que ver también tres cosas veamos con los posibles clientes sería dónde están ubicados hasta cuánto de rango nosotros podemos cubrir yo siempre les recomiendo de corazón cuando a mí me toca y casi siempre disfruto como con los negocios pequeños porque es más fácil yo siempre hago el efecto nosotros le llamamos el efecto la piedra en el río si usted tira la piedra se hace la onda entonces nosotros podemos empezar a sondear de lo más pequeño alrededor a menos que usted me diga mire Dani nosotros tenemos ya 10 años y hemos llegado a Zaragoza primero hay que mapear como empresa cuál es el territorio que tenemos o sea mis proveedores mis clientes pero también mis competidores y mapear todo eso es decir qué están publicando ellos qué está publicando la competencia cuáles son sus fortalezas hacer un FODA cuáles son las fortalezas de ellos cuáles son sus debilidades pero cuáles son mis fortalezas cuáles son mis debilidades y así poder nosotros ir haciendo el recorrido del comprador y logrando conciencia porque eso siempre se va a encontrar personas que hablan pues no que la tal marca no sé qué o tal empresa me ofrece esto eso sería bien importante que ustedes lo consideren a nivel de las variables de marketing empezar desde lo más cercano abarcar abarcar y empezar a sondear hacer yo siempre recomiendo por lo menos cada mes hacer su estudio de mercado pues qué está sonando será que realmente también tengo buena reputación tengo porque hay varios rubros que sí necesitan pero urgentemente estar midiendo la reputación si es comida la comida es buena si es reparaciones la reparación de la gente está satisfecha y como repito tres cosas los clientes que no me conocen por qué me van a buscar cuál es mi fortaleza ok si es por garantías si es porque efectividad de la reparación que es rápido entonces eso también ustedes tienen que tenerlo no se les tiene que olvidar yo por eso muchísimo me enfoco primero a lo interno para luego salir a lo externo porque también eso es importante que estemos nosotros comprobando cómo está la medición de la satisfacción y qué tanto estamos reteniendo en esta en esta en esta presentación acá yo les pongo qué tanto estamos pues reteniendo cuántos estamos conquistando tenemos que tener una métrica con eso voy a cerrar porque ya me pasé unos minutos pero quería que usted se sintiera y los demás satisfecha Kenia con este aporte hacia hacia su rubro sí muchas gracias ok yo sé que todos quisiera atenderlos uno por uno pero creo que todos están tomando notas para el rubro que ustedes están educación será que nuestros docentes son buenos será que son aburridos será que el contenido está actualizado ok estamos ahí docentes los que tienen productos consumibles será que mi menú ya les aburrió a mis clientes será que tengo que meter nuevos platillos los que están con calzados será que el calzado está a la moda o sea todo eso tenemos que manejarlo del principio al fin cuántos tenemos que estamos fidelizando porque también estamos consultando día a día o pues por lo menos una vez al mes hacer un sondeo para ver cómo vamos cuántos fidelizados cuántos posibles que ya se me fueron y no los pude rescatar etcétera voy a cerrar con lo siguiente para que quede un poco claro como todos estamos en ventas algo que nunca se nos tiene que olvidar que esto es de la vieja escuela eso tiene que ver siempre con con el embudo lo voy a hacer rápido para cerrar este embudo esta palabra aida es antigua atención interés deseo acción es decir la atención tengo que ganarla pero con total credibilidad eso sí es bien importante porque un error bien común es que yo a veces exagero mis publicaciones y eso siempre lo hago con todo cariño verdad les digo lo que estoy ofreciendo realmente lo doy tiempos de entrega satisfacción del cliente entonces la atención para llamar a nuevos prospectos yo tengo que haber medido si con los que ya estamos también les estoy atendiendo todavía están interesados en seguirme comprando todavía tienen deseos de ser mis clientes y qué acciones van a tomar si no está satisfecho ese cliente se me va no me recomienda y quiero seguir atrayendo porque esto es un ciclo es como el ciclo de producción entonces que tanto estoy llamando la atención pero siendo realista ok es decir no a veces exagerar en las ventas yo siempre les recomiendo que pongan metas de acuerdo a dos años anteriores vean las metas vean también el entorno ok las métricas porque eso lo tienen que haber visto los KPIs en marketing digital cuáles son los KPIs que están utilizando no es solo like no es solo comentarios sino que cuántos estoy convirtiendo realmente y de qué segmento de cliente acá esto es un poco largo voy a tratar de resumir lo que sería el círculo de este le llamo el círculo mágico que se llama CRM todos necesitamos tener un CRM ahí lo vemos circular pero este CRM sería jóvenes de una manera práctica CRM es Customer Relationship Management es decir cómo estoy administrando las relaciones cómo me estoy comunicando estoy atendiendo a la gente que está llegando a preguntar y cómo lo voy filtrando qué promociones están vigentes cuáles ya no existen cuáles vienen qué mejoras podemos hacer hacer un análisis de dónde estamos parados llevar todo documentado porque a veces un error es que a veces no llevamos documentado no estoy hablando de papeles estoy hablando de poder tener fuentes de información como yo les decía hagan una tabla un CRM por los colores que tiene el embudo yo esto ya se lo voy a compartir al whatsapp y para que usted diga cuántos tengo en rojo cuántos están en proceso de conversión ok voy a retrocederlo voy a hacerlo aquí rápido aquí miren cuántos están en rojo es decir estamos metiéndolo al embudo pero todavía no supleta a veces nos emocionamos y perdemos mucho tiempo en la parte roja que les recomendaría en la parte roja del embudo hacer aquí un filtro en la parte roja un filtro es decir cómo calificarlo más rápido y dejar pues clientes que si van a quedar en rojo y cuáles pueden ser amarillos que ya están descubriéndome y llegar al azul lo más rápido posible yo creo que ahí sería pues tener preguntas clave tener condiciones claras verdad tener bien claro el mensaje de cuántas unidades pretendo vender cuántos servicios pretendo dar tenerlo bien claro y para llegar al nivel de conversión y cuántos convertidos yo se los voy a pasar si no tienen área de atención al cliente pues fuera bueno que marketing también lo evalúe para que esos se queden en verde y por eso quería cerrar con este círculo porque resulta que aquí ya no se atiene es decir yo ya solo me dijo si ya le hicimos la transferencia ya le vendimos pero no le damos seguimiento es decir ya me pagó pero no le doy seguimiento si le llegó a la mercadería si está satisfecho con el producto con el servicio muchas veces el CRM se descuida lo voy a adelantar se descuida porque ya ya vendí es decir ya me pagaron aquí estaba yo pero no sé si me lo están atendiendo si es mantenimiento digamos que usted cierra por ejemplo ella cierra la venta y manda un técnico yo no estoy comunicándome si realmente el técnico quedó satisfecha la persona este es un buen CRM tiene que cubrir todo yo di una promoción pero como me comunico con mi equipo para ver si realmente lo está atendiendo bien ¿verdad? y si hay que hacer mejoras hay que hacer las mejoras porque si no va a ser la contra publicidad ya van a estar los comentarios si mucho se tarda esa promoción es un fraude es mentira porque a veces hay mala comunicación que a veces marketing digamos lanza una promoción y de repente no sabían por ejemplo en un restaurante llega la gente a preguntar y no habían comunicado al equipo de venta al personal por ejemplo nosotros vulgarmente y no me gusta pero dice los meseros porque atiende la mesa pero sería personal de atención al cliente o que llegan a la zapatería y tal vez una promoción que ya ya no se descolgó y pues llegan a preguntar y dicen si yo venía por los zapatos que están no fíjense que ya se acabaron no sé qué ese es un buen CRM que no solo es publicar atraer y vender sino que se hace un servicio integral como en ese círculo que yo les acabo de mencionar ahí y pues eso sería lo que yo tenía preparado para esta noche no sé si ha sido satisfactorio quisiera escuchar dos comentarios para irnos a descansar y haciendo mi mejor esfuerzo de que no se me duerma que no se me aburra pero quisiera dos comentarios voluntarios así para cerrar y procurando darles pues un buen servicio comentario voluntario quien se anima levanten la manita dos comentarios y nos vamos a descansar Genia sí me pareció muy interesante y bastante información que muchas veces uno omite pero en realidad son puntos claves que necesita tener uno siempre presente y tomarlos en cuenta porque si este en la última diapositiva esta que tenemos ahorita yo tenía una idea en la empresa y se la comenté a mi jefe pero no tenía como que la como que todos los pasos yo solo le mencioné algunas cositas pero ya ahora viendo él todos los pasos siento que ya puedo tener como que algo como que reforzado para poderle dar una idea a él de 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 poder ayudar a la empresa muy bien que me alegra muchas gracias excelente veo que también está Tania y Glenda vamos con Tania y con Glenda cerramos les agradezco mucho sus comentarios en mi caso yo me dedico a la venta de motocicletas entonces es un producto bastante difícil de vender máximo en redes sociales entonces me toca que estar capacitando paulatinamente en base a ello para crearle lo que actualmente usted nos está presentando que es la idea la necesidad de comprar un producto y a la vez darle entender al cliente que tiene que dar cierta cantidad de dinero que en estos grados tiempos pues la mayoría no posee entonces es bastante complejo y a la vez es bastante interesante porque yo la mayoría de estos puntos yo los estaba colocando en mis campañas y anuncios sin embargo no los conocía como estos términos que usted nos está mencionando es de suma importancia y me gusta bastante la forma en que usted da la clase en base a lo que nosotros hacemos que nos vivimos en ventas mayormente que es nuestro mercado virtual desde el 2020 y tenemos que saber cómo adaptarnos a ellos nadie nos capacitó en su momento con nuestra pandemia y lo más importante es cómo mantener el empapamiento el conocimiento que no todo es igual sino que conforme pasa el tiempo pues se va se va relacionando y se va desarrollando nuevas herramientas en base en base a las plataformas entonces es muy importante gracias muy bien me alegra mucho y pues vamos a seguir trabajando tenemos casi un mes para seguir aprendiendo y que yo estoy a la orden pueden escribirme después de la hora yo me quedo atendiendo y puedo darles algunos tips sin costo adicional oye gracias Tania y cerramos con Glenda bueno en lo personal a mí esta última diapositiva del CRM me me ha interesado bastante porque es como el pan del día a día verdad en cuanto a ventas más cuando es en un área de calzado hay que tener una buena atención al cliente sí también hay que dar una buena comunicación pero por ahí usted decía que no había que mentirle al cliente para fidelizar a un cliente lo más importante es no mentir solo o sea vender por solo vender porque eso no va a ser una fidelización de un cliente eso va a ser que el cliente solamente nos compre una vez y si el calzado no le funcionó o no era del material que uno le dijo que era el cliente ya no va a regresar y vamos a ir creando un cliente que va a estar molesto y en el momento que nosotros realicemos alguna publicación ese cliente se va a volver en un en un cliente negativo en un cliente que va a opinar negativo que nos puede botar mucha pentas o botarnos incluso la imagen de la empresa en sí exactamente bueno excelente lástima que el tiempo es corto y hasta nos pasamos mucho pero qué bueno que todos participaron los que estábamos ahí en esta línea del CRM y seguimos pues el día de mañana así que les deseo una linda noche y mañana si Dios nos da vida pues estaríamos por el mismo canal y muy buenas participaciones y yo ya les mando esta presentación les voy a mandar dos una sin manchar y otra manchada para que ahí repasen ahí unos apuntes así que feliz noche les aprecio mucho y nos vemos el día de mañana que descansen feliz noche feliz noche para servirles un gusto feliz noche y nos vemos y nos vemos y nos vemos